Muy buenos días, amable audiencia de SBC Noticias. Estamos aquí frente a la entrada principal de la iglesia de San Antonio de Padua, de la ciudad de Pitalito. La parroquia más importante, es decir, la que se encuentra en el centro de la ciudad, en el Parque José Hilario López, donde a esta hora de la mañana se está celebrando una de las más importantes fiestas tradicionales, que es el preámbulo de la Semana Mayor, de la Semana Santa, como es el Día de Ramos, el Domingo de Ramos, que conmemora esa historia o la parte que está en los Evangelios, los cuatro Evangelios de la Biblia, donde nos habla de la llegada de Jesús a Jerusalén, montado en un burrito, y por supuesto que esa entrada fue gloriosa, porque dice la palabra que llegó, y la gente agitaba hojas de palma en esa región de Jerusalén, en lo que hoy es Israel, y que en esa época también fuera Israel y posteriormente fue Palestina. A esta hora de la mañana se lleva a cabo una solemnidad, la misa, en la parte externa de la iglesia, como ustedes pueden apreciar, hay una cantidad de personas que están vendiendo sus diferentes vegetales, ramos, que es muy tradicional en la cultura nuestra, a comprar y llevar para que sean bendecidos, ramos, hay desde plantas ornamentales muy hermosas, como estas orquídeas que ustedes pueden ver aquí, en este lugar, también estos pequeños cactus que son muy exóticos y que se volvieron tradicionales en nuestra región, en el departamento del Huila, y muchas más. Hay personas con ramos de un árbol muy tradicional que también lo menciona la Biblia, que es el mirto, el mirto de los olivos. Hay también hermosas flores aquí ornamentales, como los famosos gladiolos y otras plantas, que también son de mucha adoración por parte de la gente. Se está esperando a esta hora de la mañana, allá vemos un señor con su ramo listo, de hojas de palma o de algún vegetal, para ser bendecido en esta mañana de ramos de la Semana Santa. El primer domingo cerramos como preámbulo de la Semana Santa, de lo que será la Semana Mayor. Hoy la entrada de la iglesia ha sido adornada con hojas de palma, palmas tradicionales de aquí, las palmas que se utilizan, no es la palma de cera, ni es la palma de cuesto, que está prohibida su explotación. Esta es una palma de palmas comunes de estas que hay en el Parque Osiliario López y que les cortan la palma precisamente para el desarrollo y el crecimiento. Vamos a ingresar un poco aquí a la iglesia, o la entrada principal, para observar cómo se vive la solemnidad. Aquí una señora lleva hojas de romero para hacerla bendecir. Otras personas tienen imágenes, una imagen bella, aquí hay un divino niño, también vemos. El templo de San Antonio, de Padua, de la ciudad de Pichalito. Es un templo muy hermoso, con una hermosa arquitectura interna, de una belleza extraordinaria, digno de ser visitado por los turistas que vengan en estos días al sur del departamento de Lueyla. Les recomendamos, así no sean católicos, pero arrimar a ver esta belleza arquitectónica de la iglesia de San Antonio, de la ciudad de Pichalito. Todas las iglesias de Pichalito, todas las parroquias tienen iglesias muy bonitas, pero aquí hay una particularidad en estas iglesias. Aquí vemos las imágenes de santos, que están aquí presentes en esta solemne ceremonia, que ya se apresa a concluir. Y vamos a observar un momento aquí lo que va a ser la bendición de los ramos por parte de la gente, los creyentes católicos, que es muy tradicional en estas ceremonias realizadas. Esta es la flor del romero, que es una planta que además de ser medicinal, es una planta que se utiliza también para hacerla bendecir y posteriormente, pues anteriormente estas plantas se quemaban, esta en particular que tiene aquí el señor, que es una palma, se quemaban cuando hacía pues estas tempestades, lluvias fuertes con truenos, se quemaban para aflacar la tormenta. Todavía no se ha perdido esta tradición. En verdad, si usted es necesario, es nuestra depresión salvatoria. Dame de gracia siempre y en todo lugar, señor Padre santo, Dios todo poderoso y eterno, por el Cristo señor, en el cual, siendo hijo de gente, se dignó, padecer por los sentidos, y ser condenado en un justificio. Bueno, esta misa apenas está comenzando, vamos a salir un poco de acá, de la transmisión de la misa, y esto es lo que se está viviendo aquí, en la iglesia de San Antonio de Padua, de la parroquia de San Antonio de Padua, que entre otras cosas es el patrono del municipio de Pitalito. Vemos aquí un verdadero jardín, en las afueras de la iglesia que están, las señoras han esmerado para venir a vender sus productos aquí, a este lugar, y pues la gente, de acuerdo a los gustos, y de acuerdo al alcance económico, pues comprará los que deseen las flores o las plantas que requieran, hay árboles también de eucaliptos y otros, que la gente llevará para bendecirla en este día de ramos, que es el preámbulo de la Semana Santa, que es lo que se vive hoy aquí en la ciudad de Pitalito, como en la mayoría de templos católicos de todo el país, y de todo el mundo católico que está celebrando hoy, y todo el mundo cristiano, porque algunas iglesias cristianas, llamadas evangélicas, pues no practican estas ceremonias con plantas, ni con ramos, como lo hace la católica, pero tienen hoy en sus cultos el recordatorio del inicio de la Semana Mayor, y cada uno de acuerdo a su culto, a sus tradiciones, a sus doctrinas, pues entregan el mensaje del Evangelio, este mensaje que hace más de dos mil años, de acuerdo a la Biblia, pues se impartió allá en Jerusalén, y se extendió por el resto del mundo después de ciertos años, después del año 325, desde que eso constituyó el Concilio de Nicea, que fue el que creó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que persiste hasta nuestros días, y que es una de las corrientes religiosas más grandes del mundo, la que más personas tiene en su seno. Y el cristianismo también ha ido avanzando en sus denominaciones cristianas por varias partes del mundo, posicionándose así como una de las grandes corrientes de pensamiento de la teología monoteísta, porque son tres corrientes de religión monoteísta, el judaísmo, que fue el primero que nace en el mundo monoteísta, posteriormente el cristianismo, con su máxima expresión que fue el catolicismo, y posteriormente el islamismo, que es mucho más moderno, que también data del año 500 en adelante de nuestra era, y que así se han constituido estas tres grandes religiones monoteístas, que son muy similares en sus doctrinas, y que son las que hoy prácticamente dominan el mundo, tanto el mundo occidental como parte del mundo oriental del planeta. Hasta aquí esta transmisión amable de audiencia, es una forma de recordarles a ustedes, de informarles a ustedes sobre lo que es esta semana mayor que se está viviendo aquí en el municipio de Pitalito. Valga la pena, valga el momento para invitar a los turistas que vienen de otras regiones del país, de otros municipios, para que visiten el municipio de Pitalito, donde hay muchas parroquias, muchas parroquias donde también se está celebrando esta importante fiesta, y los que no son católicos, pues tienen la oportunidad también de tener otros cultos religiosos, aquí hay grandes sedes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, del Movimiento Misionero Mundial, de los mormones, de adventistas, gnósticos, de muchas otras organizaciones religiosas que mucha gente pertenece, y que aquí pueden venir ustedes a practicar los diferentes cultos y admirar estas bellezas que tenemos arquitectónicas de estas iglesias aquí en el sur del departamento de Luila, enclavado específicamente en el municipio de Pitalito, que es una tierra de muy clima, muy agradable, muy sabroso, de una gente muy acogedora, y con una gastronomía muy diversa, muchos hoteles de muchos precios, de lujos y de no lujos, de todo lo que usted quiera, puede venir aquí al sur del departamento de Luila, a disfrutar, o mejor, a pasar esta Semana Santa, que debe ser en recogimiento, de meditación, de lectura, de pasividad, y si ustedes se van para las zonas rurales de Pitalito, van a encontrar unas bellezas extraordinarias, tenemos unos corregimientos donde también hay capillas, iglesias de distintas denominaciones, paisajes maravillosos, que quizá no los encuentre hasta en ninguna otra parte del país, se encuentran aquí, en el sur del departamento de Luila, y específicamente en Pitalito. Muchas gracias a todos por esa amable atención, ya volveremos desde cualquier otro sitio, para informarles a ustedes, de los acontecimientos aquí en el sur del departamento de Luila. Hasta pronto.